Música Amables inteligentes de noticias, hoy tengan todos muy buenas noches. Desafortunadamente un nuevo hecho de sangre ha sacudido la sociedad sanandresana cuando una pareja que se movilizaba en un lujoso carro por el sector de Cabañas, Altamar o más bien la entrada del videro Pava que se conoce comúnmente fueron ultimados a bala por personas que son completamente desconocidas. Este hecho de sangre que produce dos muertos prácticamente se produce a pocos pasos de la entrada de una casa que es propiedad de la Policía Nacional de Colombia. Efectivos de la unidad de sangre de la SIJIN han comenzado a buscar reconocimiento a este hecho desafortunadamente para las autoridades no se conocen mayores detalles. Solo se sabe que son dos víctimas fatales las que produce este nuevo acontecimiento de San Andrés. Hay preocupación en la ciudadanía por supuesto y es el hecho de que a solo horas después de haberse retirado la Fuerza Especial de Control Urbano de la Policía Nacional nuevamente se inicia la ola de homicidios selectivos que ha sacudido en los últimos dos años a la sociedad sanandresana. Todavía no se conocen detalles sobre quiénes son las personas que fueron agredidas, quiénes son los fallecidos, pero sí se conoce oficialmente que son dos personas las que encontraron nuevamente la muerte a manos de sicarios aquí en la isla de San Andrés. Entonces la información oficial no ha sido condensada por las autoridades teniendo en cuenta que acaba prácticamente de registrarse este acontecimiento y no se conocen mayores detalles sobre los móviles, así como las víctimas y por supuesto tampoco de quienes habrían ejecutado esta nueva acción delictiva que repetimos deja como saldo dos personas, un hombre y una mujer y de manera no oficial se establece que la mujer podría tratarse de una adolescente aproximadamente 16 a 17 años de edad.